Antonella, ¿qué podemos hacer en pequeñas dosis para cambiar la educación? Bueno, digamos que lo que hemos intentado explicar aquí esta mañana es que no existe la reforma educativa que lo resuelve todo. No existe el proyectil de plata, como dicen los ingleses, que de un golpe transforma el sistema educativo nuestro o de todo el mundo occidental. No, la educación se cambia a partir de la iniciativa individual. Hemos visto esta mañana ejemplos de personas que no contentas, no satisfechas o muy insatisfechas con el sistema educativo existente han creado sus propias escuelas. Eso en Estados Unidos se puede hacer, se llama Charter School, tú consigues el dinero del Estado para montar una escuela por tu cuenta si tienes un proyecto y cumples con ciertos requerimientos. Hemos visto esta mañana Charter School que de verdad han revolucionado la forma de enseñar, la revolución empieza por ahí. O empieza por poner unos niños en frente de un ordenador e irse, como hace su gata Mitra con grande humildad. Él dice, I put the computer dead and I leave. Y el niño sin la supervisión del adulto aprende cómo aprender, se enseña a sí mismo e enseña al otro niño. Y por tanto descubrimos que el aprendizaje es un fenómeno auto-organizado, auto-gestionado. Entonces se empieza por ahí. No es una cuestión de cómo hago, el problema descomunal, de cómo revoluciono, de cómo reformo la educación, sino de lo que yo pueda hacer, yo en mi comunidad. Y desde casa, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer en la práctica para empezar a cambiar la educación desde casa, desde el hogar? Muy bien. La suerte que tenemos es que el 80% de la educación de nuestros hijos sucede en casa. Por tanto, podemos empezar por aquí, poner nuestra energía aquí y empezar a cambiar cosas. Primero, tenemos que escuchar. Segundo, tenemos que hablar con los niños. Y tercero, tenemos que darles fuerza, tenemos que apoyarlos en sus necesidades, en sus objetivos, premiarlos cuando los consiguen y darles esta red de soporte para que puedan hacer realidad sus sueños. Desarrollar la creatividad, desarrollar la innovación, hacer sus proyectos realidad. Y esto podemos empezar desde muy pequeños, haciéndoles que nos cuenten ellos los cuentos a nosotros, en lugar de nosotros cada los siete días de la semana contarles los cuentos a ellos. ¡Qué buena idea!